Gracias a Cienciense para que podamos iniciar su participación oficial. Como hacemos un software en las diferentes páginas, hay transmisión en vivo a través de Superbandas Latinas SV. Para que puedan disfrutar de compartir ahí con sus amistades, todos los que no pudieron venir, cuéntenle que se lo perdieron. La demanda de las plataformas digitales que también están tranquilos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!